Bienvenidos una de más a este su canal educativo. Yo soy Profe Leonardo y en esta ocasión nosotros vamos a explicar un ejercicio de cómo nosotros podemos calcular el mínimo común múltiplo de polinomios. En este caso tenemos tres polinomios y vamos a ver la forma tan sencilla y fácil que nosotros calculamos el mínimo común múltiplo. Presten mucha atención a esto. Tenemos el polinomio que es x cuadrado más 3x menos 4. Tenemos el segundo polinomio que es x cuadrado menos 5x más 6. Y el tercer polinomio que es x cuadrado menos 2x menos 3. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Y como ya nosotros aquí somos un experto, factorizando eso se nos hace bastante fácil. Por ejemplo, el primer polinomio, como es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, que es el coeficiente principal, es igual a 1. Eso es fácil de factorizar. Abrimos dos paréntesis. Como vemos acá, le calculamos la raíz cuadrada hacia el primer término, que es x cuadrado. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Lo colocamos como primer elemento en cada paréntesis. Ese es el proceso para nosotros factorizar esto. A continuación, vamos a buscar un número que multiplicado merece el tercer término que tenemos acá, que es menos 4, pero que restado porque aquí nosotros vamos a aplicar ley de signos. Más por más es más y más por menos es menos. Vamos a buscar dos números que multiplicado, pues me den el tercer término, que es 4, pero que restados entre sí, me den el segundo término, que es 3. Dos números que multiplicado me den 4 negativo. Eso es 4 por 1. Si nosotros multiplicamos 4 por 1, como está negativo, va a ser menos 4. Pero si nos restamos, 4 positivo menos 1 será el tercer término, que es 3. De esta forma, nosotros factorizamos ese primer polinomio. El segundo polinomio es de la misma forma. Abrimos dos paréntesis. Vamos bien acá, dos paréntesis. Calculamos la raíz cuadrada del primer término, que es x. Lo vamos a colocar como primer elemento en cada paréntesis. A continuación, más por menos, aquí vamos a tener signo de menos. Y menos por más, aquí vamos a tener signo de menos. A continuación, vamos a buscar dos números que cuando los multipliquemos me dé 6. Pero que cuando yo los sume, recuerden que cantidades con signos iguales se suman, me va a dar menos 5. Estos números son específicamente 3 y 2. Menos por menos es más, 3 por 2 son 6 positivos, me da el tercer término. Si yo sumo algebraicamente todos los términos, menos 3 y menos 2 me da menos 5. Vamos a factorizar el tercer polinomio, señores. Calculamos la raíz cuadrada del primer término, que es x. Lo colocamos como primer elemento en cada paréntesis. Vamos bien ahí, ¿verdad? A continuación, nosotros vamos a ver más por menos, este va a ser menos acá. Menos por menos, el segundo va a tener signo de más. Muy bien. Ahora, vamos a buscar dos números que multiplicados entre si me dé negativo 3. Pero que cuando yo los reste, me dé menos 2. Esos dos números van a ser encontrados, señores. Imaginariamente aquí en la mente de nosotros. Y calladito, sabemos que esos números son 3 y 1. Porque si yo multiplico menos 3 por más 1, me da negativo 3. Pero si yo resto menos 3 y 1, ¿verdad? Si los restos me van a negativo 2. Ya yo tengo los polinomios factorizados. Ahora es más fácil nosotros determinar el mínimo común múltiplo. Vamos a ver. Vamos a identificar esos términos que se repiten. ¿Verdad? Los que se repiten los vamos a colocar una sola vez. Nosotros tenemos aquí este término y este que se repite. Ya. Esos son los únicos que tenemos que se repiten. Los vamos a colocar una sola vez como x menos 3. Se coloca una sola vez si se repite. Y a continuación vamos a tener el otro término que es x más 4. Lo colocamos por acá. Y eso multiplicado por x menos 1. Lo colocamos por acá. Y eso lo vamos a multiplicar a la vez por x menos 2. Lo colocamos por acá. Y también lo vamos a multiplicar por x más 1. Lo colocamos por acá. Fíjense. La multiplicación de x menos 3 por x más 4 por x menos 1 por x menos 2 por x más 1. Es lo que se conoce como el mínimo común múltiplo de esos polinomios. Como el término x menos 3 se repite dos veces. Nosotros vamos a colocar una sola vez. Y de esta forma hemos calculado el mínimo común múltiplo de esos tres polinomios que tenemos acá. Si este video te gustó, te sirvió de algo, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!